El médico no lo va a poder curar. La propiedad que tiene el CUI es que tiene todos los órganos similares completos al ser humano. Y hay personas que no lo curan el susto. Que han terminado secándose el hueso y pellejo. Hasta le puede causar la muerte. Tres veces. Estas hojas no mienten. Salud, trabajo, dinero, amor. Las piedras son como las personas. Hasta nuestra muerte vamos a defender a nuestra coca. Hasta que voluntad amplia que más suma ofrece. Hazme levantar con esta fe y con esta voluntad que tengo. La Cámara de 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 la Cám